Buenas, buenas. Seguimos acá con un vídeo nuevo. Bienvenidos a la manada. Como siempre, vamos a hablar, como viste en el título, de fracciones parciales, en el caso 2, por así decirlo, que le llamamos factores lineales reiterados o factores lineales repetitivos, repetidos. Eso lo vamos a profundizar en este vídeo, así que no te lo pierdas. Te espero más adelante. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchachos, fracciones parciales, factores lineales reiterados, repetitivos. ¿Qué pasa con las fracciones parciales? Mira aquí el ejemplo que te tengo. Resulta que ya vimos en los vídeos anteriores, ya antes de la explicación tienes que ver el vídeo de qué es una fracción parcial y por qué. Tienes que ver el caso 1 de factores lineales normalitos, porque aquí estamos factores lineales repetitivos, ¿ok? Reiterados, repetidos, también se conocen. Entonces, ya tenemos en cuenta que para que sea una fracción parcial, para poder separar esto en fracciones parciales en suma algebraica, sí o sí, el numerador tiene que ser más pequeño que el denominador. Y a su vez, ya sabemos también que el denominador se debe poder factorizar. Debes tener la posibilidad de factorizar este pana. Si no se puede factorizar, ahí se queda. No se puede separar en fracciones parciales. Entonces, ¿qué pasa? Para factorizar esto, pues te invito a que vayas a nuestros vídeos de nuestros temas de álgebra. En los vídeos del tema de álgebra, que ahí está Ruffini, factorización, está eso con detalle. Yo aquí voy a hacerle un rufinazo a esto. Vamos a sacar de una vez las raíces para poder factorizarlo y mostrarte cómo es el asunto para saber hacia dónde va el detalle técnico y el por qué, sobre todo, se representa de la manera que lo vamos a escribir. Ven acá un momentico. Vamos a traernos este polinomio para que observes algo y para que entiendas por qué se le llama factores lineales repetitivos. Vamos a factorizar este panita que está aquí. Mira que si lo hacemos por Ruffini, pues nos traemos los coeficientes que son 1, menos 5, 8 y menos 4. Esos serían nuestros coeficientes y en este caso, detalla que al lanzar el primer número, por así decirlo, bajando el primer 1, vamos a probar, por así decirlo, con el 1 positivo como una posible raíz. 1 por 1, 1, menos 5 más 1 sería menos 4, menos 4 por 1, eso es menos 4 negativo, 8 y menos 4 daría 4 positivo y 4 por 1. Mira que el resultado allí sería 4 positivo y menos 4 más 4 sería 0. Conclusión, como nos dio 0 allí al final, el 1 es raíz del polinomio. Ya le hicimos una reducción, de hecho, ya eso nos va diciendo a nosotros que un primer término es x menos 1. ¿Por qué? Porque como la raíz es 1, recuerda que aquí al colocar 1 menos 1 se anularía y por eso el factor es x menos 1, ya por haber tenido el 1 allá. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos aquí, podemos seguir con Ruffini, o puedes transformar esto en una expresión cuadrática y lanzarte la ecuación cuadrática. Entonces, ahí vamos a colocar el número 2 como posible raíz, porque tenemos 1 menos 4 y 4, el 2 seguramente es una raíz. 1 por 2, mira que nos estaría dando 2, menos 4 más 2 es menos 2, ¿ok? Menos 2 por 2 daría menos 4 y 4 menos 4, mira que daría 0. Efectivamente es otra de las raíces que estamos buscando. Y observa que al nosotros buscar, atención que hasta el momento, ese factor que está allí es, como ahí es un 2, aquí sería x menos 2, porque estaríamos garantizando que si en la x colocamos el 2, 2 menos 2 es 0 y lo anula. Tiene que ser una raíz. Entonces ahí, mira que ya tenemos el segundo factor. Son dos factores lineales. ¿Qué pena la interrupción? La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo con efectos. Entonces, ¿qué pasa? A efectos prácticos ya allí tenemos dos factores lineales, pero cuando buscamos la tercera raíz, por así decirlo, nos tenemos que percatar que el 2 se repite. El 2 es una raíz, en este caso, que se conoce como multiplicidad algebraica 2. No porque sea el número 2, sino porque se repite dos veces. Si el 2 fuese raíz triple, sería multiplicidad algebraica 3. Y básicamente es por esto. Mira que al colocar 1 por 2 es 2 y menos 2 más 2 daría 0. Y mira que automáticamente, pues estamos encontrando nuestra tercera raíz y sigue siendo el 2 y mira que sería x menos 2. Otro factor aquí lineal, que hay un factor lineal que se repite. Factores lineales repetitivos. Entonces resulta que esta expresión que está aquí arribita, pues esto es álgebra, tú no siquiera ves fracciones parciales ni nada por el estilo. Eso es x menos 1, ¿qué multiplica a quién? A x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces para nosotros, ven acá para que veas como es el asunto, para nosotros, pues aquí arribita nos damos cuenta que podemos factorizar esta cosa. El denominador es el que nos interesa a nosotros factorizar, el numerador no. No es necesario factorizarlo para poder separar en fracciones parciales, ¿ok? Y mira que para nosotros tenemos es esa expresión. Mira que ya está factorizado y observa que el hecho de tener aquí un cuadrado es porque se está repitiendo. Pero aquí hago un paréntesis para irnos un momentico al análisis de lo que serían las fracciones en aritmética. ¿Qué pasaba en aritmética? Vamos a bajar esto un poco más. Vamos a colocarlo por aquí abajo, ¿ok? ¿Qué pasaba en aritmética? Atención aquí. Cuando tú tenías, por ejemplo, vamos a hacerlo así, un medio más tres cuartos más cinco octavos. ¿Qué hacías tú? No porque el denominador, atención, ¿qué decíamos nosotros? El mínimo común múltiplo, porque entonces el 8 es el mínimo común múltiplo entre las tres fracciones, entonces tú colocabas el 8 y ya. ¿Sí o no? Es que el 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 a la 2 y el 8 es 2 a la 3. Entonces mira que tú aquí hacías esto, esta operación matemática, ¿sí o no? Pero en el fondo, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es expandiendo las demás fracciones que todas tengan como denominador 8 para poder agruparlas, por así decirlo. Pero mira esto que está aquí que es importante, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Cuando tú hacías la operación completa, de hecho técnicamente te voy a ser sincero, en el fondo un medio para que quede un 8 en el denominador, mira que el un medio que tenemos allí, pues para que abajo quede un 8, a ti te conviene básicamente multiplicar el de abajo por 4. 2 por 4 es 8. Y arriba también por 4, quiere decir que el un medio es lo mismo que 4 octavos. Más 3 cuartos. Para que 3 cuartos aquí, para que este 4 sea un 8, pues lo multiplico por 2. Arriba también por 2, daría 6 octavos. Entonces mira que en el fondo lo que nosotros estaríamos haciendo allí es transformando las fracciones que estaban al principio que tengan el mismo denominador para poder juntarlas y decir, mira, simplemente colocas sí o sí solo el 8 y después sumas los términos que tienes que serían 4, 6, 5 y saques su cuenta. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos fracciones algebraicas, pues en el denominador cuando tengamos un 8 y tú quisieras ver cuántos términos tienes arriba, cuántos factores estarían apareciendo, tú necesitas como el 8, mira esto, como el 8 es 2 a la 3, tú tienes que asegurarte de tomar en cuenta todos los factores anteriores. Es decir, que necesitarías tomar en cuenta el 2 a la 1, el 2 a la 2 y el 2 a la 3 y puede que uno de ellos sea igual a 0. O sea, si yo tuviera por ejemplo aquí 0, 1 medio más 5 octavos y este fuese 0 cuartos, pues el 4 sigue apareciendo el 2 a la 2, pero si arriba da 0, 0 entre 4 es 0, es como si esto no apareciera y tendríamos un medio más 5 octavos. O podríamos decir que vamos a sumar estos dos, no necesito colocar el 2 a la 1, pero porque no aparece cuando estamos sacando la cuenta. Lo que te quiero decir es que en matemática, como vamos a hacer el proceso inverso, como vamos a ir a la psicología inversa por así decirlo, mira esto, si yo te dijera, sabes que tengo x dividido, dividido sobre x menos 1 elevado a la 3, tú vas a separar esto en fracciones parciales, ya es un factor lineal que se repite, porque esto es x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, ¿sí o no? Entonces ¿qué pasa? Como es un factor lineal que se repite, tú tendrías que hacer una sumatoria aquí de fracciones donde vas a tener el x menos 1, ¿ok? Vas a tener aquí el x menos 1, es como el 2 a la 1, vas a tener también el mismo término pero elevado ahora al cuadrado, porque es como el 2 a la 2 que teníamos en el ejemplo ahorita, y tendríamos aquí también el mismo término pero elevado a la 3 y todo esto tendría que sumarse, y arriba ¿qué es lo que vamos a colocar? Por ejemplo, ¿qué vamos a colocar arriba? Mira que es un factor lineal, lo vimos en el video anterior, por ser un factor lineal, arriba tiene que ser un grado menor, y un grado por debajo es un término independiente, entonces es una constante porque es el que tiene x a la 0, entonces por eso arriba se colocaría solo una constante y aquí se colocaría, el factor es el que importa, la potencia 2 es porque estamos buscando cuál es el valor genérico de esto que tenemos arriba, y aquí tendríamos una tercera constante ¿pero qué es lo que te quiero transmitir en el fondo con esto? Atención por favor, se colocan los 3, y no necesariamente a, b y c sean números distintos de 0 uno de ellos puede ser 0, pero tú tienes que colocar los 3, porque al final como allá tienes potencia 3, tú tienes que obligar a que tu expresión genérica pudo ser esta pero de repente encontraste que b es 0, pues resulta entonces que tú tenías, era esta suma, mira si b es 0 tenías esta suma, a sobre x menos 1, más c sobre x menos 1 a la 3 que el mínimo común múltiplo de estos dos sigue siendo aquel, es como tener un medio más 3 octavos el denominador, el mínimo común múltiplo sigue siendo el 8 pero eso necesitas que genéricamente quede todo expresado así conclusión, cuando tú tengas, atención, cuando tú tengas factores lineales un factor, un factor lineal repetido, voy a escribirlo aquí de forma genérica ahora, en el numerador no nos va a importar panitas, que rayos hay mira que del lado de arriba no me interesa que hay ya el resto de la operación matemática es la que nosotros vamos a buscar los coeficientes de esto como vimos en los videos anteriores con lo que haya allí, pero genéricamente lo que te quiero transmitir es esto atención, vamos a colocar x menos a, genérico, ok x menos a elevado a la n, de acuerdo x menos a elevado a la n tú tendrías entonces, en cada expresión tú tendrías que ir colocando esto x menos a a la 1 más b sobre x menos a a la 2 más c sobre x menos a a la 3 hasta que llegues panita, hasta que llegues a la potencia n pilas con esto pilas, porque siempre nos dicen no, que si es un 2 entonces hago esto así y es una condición puntual pero si yo tengo x menos 5 todo elevado a la 4 entonces tengo que poner 4 fracciones sumar, o sea una suma de 4 fracciones genéricas donde quedaría x menos 5 a la 1, x menos 5 a la 2 x menos 5 a la 3, x menos 5 a la 4 ok, y si está elevado a la 4 bueno, lo dejamos hasta ahí y si hay otro factor que está multiplicando ya hay que irlo agregando que ahorita lo vamos a hacer en el ejemplo que está aquí arribita para nosotros este ejemplo lo vamos a hacer ahorita pero lo que te quiero decir es que esto llega hasta el punto ok, vas a tener todos esos coeficientes y llega hasta el punto donde sería x menos a elevado a la n que uno de ellos puede que se anule si, cuando tú te pones a sacar la cuenta imagínate que b y c dieron 0 ah no, que b y c dieron 0 entonces tú estás demostrando que la fracción que tenías al principio es solamente la sumatoria de la primera fracción ponte tú con la última y eso puede llegar a pasar no, es que nada más me dieron estos dos bueno, entonces esas son las sumas de fracciones esas son las fracciones parciales que cuando tú las sumas te da la expresión que tenías inicialmente pero tú tienes que trabajarlas todas porque no sabes qué pasó es lo que te puse ahorita del 1 medio del 1 cuarto y del 1 octavo si tú sumas por ejemplo un tercio más un noveno más 1 sobre 27 pero tú puedes tener un noveno y 1 sobre 27 y todos ellos son potencias del 3 entonces tendrías que ir poco a poco escribiendo todas las potencias genéricamente y ver cuáles sobreviven por así decirlo y cuáles no entonces esto es clave aquí está la ley y después tú haces toda tu operación matemática y lo igualas a lo que tengas allá en el numerador lo que aparezca entonces ven acá para que veas cómo va a quedar en nuestro ejercicio la separación en fracciones parciales tienes esto claro y ya con esto es un ráspalo pana mira que tenemos x menos 1 y x menos 2 al cuadrado en nuestro ejemplo ¿sí o no? entonces ¿qué nos transmite eso a nosotros? observa por favor tendríamos que tener una fracción para el x menos 1 porque es un factor lineal que no se repite simplemente vamos a colocar el x menos 1 allí en el denominador ¿ok? tenemos una fracción para él después tendríamos otra fracción más otra fracción donde el denominador vamos a tener que colocar el x menos 2 pero como el x menos 2 está elevado al cuadrado ¿qué tienes que hacer? ya creo que lo tienes clarísimo ¿sí o no? entonces mira que aquí como está elevado al cuadrado ese es x menos 2 a la 1 y tienes que sí o sí obligar a que aparezca el x menos 2 elevado al cuadrado porque genéricamente no sabemos no sabemos que va si lo de arriba es 0 pues este término no va y simplemente es la suma de esos otros 2 si el coeficiente que está aquí nos da 0 no pasa nada pero lo tienes que utilizar lo tienes que colocar porque tú no tienes muy claro de qué fracciones tenías al principio si tú sabías pues simplemente lo escribís ya pero aquí como lo estamos buscando tú tienes que dejarlo genérico entonces como son factores lineales arriba se coloca un coeficiente un grado menor es decir que serían términos independientes y vamos a colocar aquí a, b y c ya ¿por qué dejamos hasta ahí? porque esto es un 2 si esto fuese x menos 2 a la 3 sería a sobre x menos 1 b sobre x menos 2 c sobre x menos 2 al cuadrado y otra fracción d sobre x menos 2 a la 3 entonces esa sería la expresión genérica que vamos a ir trabajando para igualar luego esto que tenemos aquí con esto de aquí abajo y de allí vamos a sacar los valores de a, b y c que te lo voy a dejar ahí de actividad para ti para que practiques de cuáles serían los valores de a, b y c que al final sería los coeficientes c del que nos daría 6 menos 19 y 15 por ejemplo entonces atención ya con eso claro ya entendiendo cómo se va representando ya entendiendo la relación sí o sí que vamos a tener acá de que si ser es un factor lineal repetitivo tenemos que llevarlo hasta el final desde que sea la potencia 1 hasta la potencia que tenemos nosotros de la cantidad de veces que se repite acá y por qué se dice factor lineal repetitivo panita pues por esto porque al final es una raíz de multiplicidad algebraica mayor que 1 se repite y por eso el hecho de que nos queden todos estos factores aquí la cantidad de veces que se repite pues entonces nos va diciendo a nosotros cuántas fracciones hay que colocar en fracciones parciales pilas con eso yo lo que busco es que tú sepas por qué pana no que te pongas nada más amén esto se hace así ya de panita lo más importante es saber por qué las cosas entonces mira tenemos esto ¿qué vas a hacer? mira no esto hay que sacar entonces la ¿cómo se llama esto? la operación matemática que nos quedaría llevar esto a una sola fracción bueno si vas a llevar esto a una sola fracción tú estás claro que todo el denominador se va a multiplicar entonces mira que quedaría el x-1 por x-2 elevado al cuadrado porque es un mínimo común múltiplo es como si tú tuvieras por ejemplo un medio más un tercio más un noveno ¿qué mínimo común múltiplo cuál es? tú no te llevas el 3 tú dices que es el 2 por 9 es 18 es el 2 con el 9 el 3 no lo ignoras y por eso como es 2 por 9 y no se está tomando en cuenta el 3 tú tienes que colocar esta fracción por si acaso porque es necesario algebraicamente para que la cosa cumpla pero yo antes de colocártelo así yo quiero que veas lo siguiente de panito y todo porque a mí me gusta entender interpretar las cosas a fondo si yo quiero que el denominador sea x-1 por x-2 al cuadrado ¿qué debo de agregarle a cada fracción para que eso suceda? pregúntate eso de pano pregúntate eso ¿qué debo agregarle a esa fracción para que suceda? para que sean fracciones de denominadores homogéneos conocidos en los bajo fondo como denominadores homogéneos por ejemplo atención a lo que voy a hacer mira como le voy a agregar para que para que flipes con esto y digas wow no puede ser si esto no te ha quedado del todo claro con esto te lo aseguro que te va a encantar pana tú sabes que lo que tú buscas ven acá tú sabes que lo que tú estás buscando es que la fracción esté de x-1 por x-2 al cuadrado ¿si o no? eso es lo que tú necesitas que de aquello de allá arriba como ahorita en la primera fracción esta que está aquí esta fracción que está aquí como tienes x-1 ¿qué le tienes? pregúntate ¿qué le tengo que agregar yo para que me quede esto de aquí arriba? ah pues me tengo que agregar esto si multiplico por mira si yo multiplico aquí lo voy a poner en rojo para que veas cómo queda si yo multiplico aquí por x-2 al cuadrado estoy alterando arriba también multiplico por x-2 elevado al cuadrado ya tengo este denominador que yo estoy buscando ahora este pana para que me aparezca esto necesito multiplicarlo por un x-2 y por x-1 ¿ok? entonces mira este panita que está aquí debemos multiplicarlo por un x-2 para que x-2 con x-2 sea x-2 al cuadrado y por x-1 el orden de los factores no altera el producto esto es igual a aquello es decir que arriba se lo tenemos que agregar entonces a ese término o ese coeficiente que es b entonces agregamos un x-2 y x-1 esto es una manera de trabajarlo a veces dicen no que el denominador este que tú estás buscando lo divides entre este y el resultado lo multiplicas arriba ok divídeme hazme la claridad divide esto entre x-2 ¿pues de qué pasa? pues te queda lo que yo puse en rojo solo que está es otro método de sacar el fulano mcm ¿no? y a este panita lo único que le hace falta aquí a este bello y precioso panita es x-1 entonces por eso el de arriba le colocó un x-1 mira que ahí en esa suma de esas tres fracciones los tres denominadores son iguales como los tres denominadores son iguales adivina qué ahí tú podrías decir lo siguiente mira pana es la suma de tres fracciones simplemente la suma de tres fracciones donde x-1 por x-2 al cuadrado es el denominador común para todos y lo que hace es sumar todo lo que tienes en los numeradores ¿si o no? sería a por x-2 elevado al cuadrado más b que multiplica a esos dos factores que serían x-2 por x-1 más c que multiplica a quién a x-1 ¿qué te parece? entonces en ese caso ya tú estás escribiendo de forma genérica filas de forma genérica cuál es la expresión matemática que tú reorganizas y te da ese denominador x-1 por x-2 al cuadrado aquí que toca mi gente aquí lo que toca es pura carpintería básica algebraica dura te voy a ser sincero si a ti te cuesta esto tienes que practicarlo full toda la operación agrupar factor común bla 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 para que a ti te vaya bien en fracciones parciales y por eso la base del álgebra es elemental mi querido Watson entonces ven acá un momentico vamos a recapitular un momento mira que factorizamos como nos quedó el x-1 por x-2 lo que estamos diciendo ahora nosotros es que la fracción que teníamos ahí arriba al principio todo esto es igual a todo esto ya los denominadores son iguales te encargas ahora que los numeradores lo sean de acuerdo entonces mira vamos a traerme esto para acá vamos a hacerlo aquí rapidito ok vamos a traerlo para acá y ahora de aquí plin todo esto tiene que ser igual a quién a esta expresión toda completa que está aquí mira como quedaría el asunto no vayas a parpadear porque lo que viene es sabroso ok en este caso ya tú dices ok ya tengo mis dos expresiones que si yo consigo quien rayo es a b y c pues ahí ya tendríamos entonces la sumatoria tú metes conseguir quienes son estos tres quienes a b y c para que tú esto lo puedas separar en esas tres fracciones ese es tu ese es tu propósito esa es tu meta entonces ahí tú dices ok mira que momentico álvar a candela pónganse cómodos porque vamos a bailar joropo ok en el denominador los denominadores los ignoras porque al final ya tienes que los denominadores son iguales para que se cumpla la igualdad sí o sí los numeradores deben ser iguales por eso es que nos quedamos siempre con esta expresión que está aquí pero esa expresión todavía esto hay que reescribir compadre que esto no se puede quedar así porque mira que allá es tres términos y aquí todo esto está suma de términos ahí como factorizados entonces tocaría hacer un desarrollo matemático importante importante entonces ven acá voy a traerme este momentico para acá abajo mira como vendría siendo a que multiplica a quien a x al cuadrado menos 4x más 4 más b que multiplica a quien x menos 2 por x menos 1 sería x al cuadrado menos 3x más 2 ok ahí tendríamos entonces en álgebra explico cómo hacer ese desarrollo rápido para que vayas un momentico a ver ese vídeo entonces aquí sería cx menos c ya multipliqué c por x y c por menos 1 entonces x al cuadrado menos 4x más 4 el primer término que multiplica a aquí sería x al cuadrado menos 2 y menos 1 menos 3 y menos 2 por 1 es 2 listo y aquí ya está este a distributivamente con toda esa gente mira como va quedando a que multiplica a x al cuadrado menos 4 a x más 4 a más b x al cuadrado menos 3 b x más 2 b más c x menos c cool ¿verdad? te parece interesante lo que estamos haciendo es desarrollando para que nos quede la expresión factorizada por los coeficientes que nosotros necesitamos entonces ahí lo que está multiplicando a x al cuadrado sería a más b estoy sacando factor común a más b x al cuadrado sería el término que estoy resaltando en rojo ahorita con este otro término que estoy resaltando en rojo ya listo ahora los que tienen la x como técnicamente factor lineal sería menos 4 a x pilas con los signos menos 4 a x menos 3 b x y c x si saco x factor común ¿qué quedaría? mira como lo voy a colocar más atención más el primer término que voy a colocarlo como positivo sería c menos 4 a menos 3 b y todo esto multiplica la x mira que primero primero puse el c positivo por necedad para que me quede bonito y ya sería c allá menos 4 a menos 3 b x y luego tendríamos en este caso el término independiente entonces el término independiente mira que para nosotros es 4 a y en este caso a ver ya este está listo este está listo menos 4 a positivo 2 b y el menos c pilas entonces como término independiente tendríamos 4 a más 2 b menos c esto como para que sirve bueno resulta pana que ya lo hemos agrupado ok ya lo hemos agrupado y lo que estamos haciendo nosotros es esta expresión que está aquí arribita mira que ahora ahora lo que nos está quedando es lo siguiente el 6 x al cuadrado menos 19 x más 15 es igual a la quien a todo esto que tenemos aquí abajo o sea mira como lo voy a escribir aquí arribita conclusión vamos a resaltar esto aquí que esto es pura álgebra ok conclusión mira que puse un ejercicio denso más adelante en integrales esto es lo único que come tiempo después que tú sacas esto es un ráspalo relajado muy muy fácil y muy rápido todo mira por favor lo que voy a escribir del lado izquierdo en la igualdad tenemos un 6 lo voy a colocar de verde color verde mira el coeficiente de x al cuadrado es un 6 del lado derecho el coeficiente de x al cuadrado que en este caso es a más b debe ser también un 6 entonces ahí tienes una primera ecuación que a más b tiene que darte 6 o sea sí o sí primera ecuación a más b debe ser 6 listo vamos ahora con naranja ¿quién es el coeficiente de la potencia 1? menos 19 menos 19 del lado derecho ¿quién es el coeficiente de la potencia 1? bueno por mala suerte aquí menos c menos 4a sorry c positivo creo que dije menos c c menos 4a menos 3b es el coeficiente de la potencia 1 ¿qué significa eso? que c menos 4a menos 3b hermanito debe darte igual a menos 19 ahí tiene usted verá y adivina qué la última expresión matemática como son 3 son 3 variables 3 incógnitas a, b y c necesitas 3 ecuaciones entonces en este caso vamos a ponerlo ya puse verde naranja vamos a colocar aquí morado más 15 el 15 positivo más 15 es el término independiente pues todo esto que es mi término independiente 4a más 2b menos c todo eso debe ser tu tercera ecuación y de ahí panitas le voy a decir algo no son fracciones parciales es álgebra usted va a sacar la cuenta y se va a percatar que 4a más 2b menos c como debe ser igual a 15 ahí usted tiene una tercera ecuación vamos a moverme un poquito para acá así para que quede mejor esas 3 ecuaciones te van a brindar a ti cuáles son tus 3 incógnitas a, b y c pausa el video y ponte a resolver el sistema de ecuaciones y ya cuando tú puedas obtener de aquí quiénes son a, b y c pues básicamente terminaste todo ok ¿por qué podemos decir que terminaste todo? panita porque la meta de nosotros es conseguir que la fracción inicial mira si la fracción inicial que teníamos aquí atención que la voy a colocar aquí abajo esta fracción inicial estamos diciendo que es igual ok estamos diciendo que es igual a a sobre x más 1 más b sobre x más 2 más c sobre x menos 2 a la 2 tú teniendo quiénes son a, b y c de ese sistema de ecuaciones ya lo tienes listo o sea ya ahí muere el ejercicio y con eso lo puedes separar y lo vas trabajando y mira que es pura algebra te lo voy a dejar para que tú saques la cuenta y en los comentarios y si estás con nosotros en el servicio de Epsilon Plus nos puedes escribir a nuestro chat directo dependiendo del servicio con el que cuentas o también en las sesiones en vivo lo profundizamos entonces ahí te lo dejo para que saques la cuenta completa y eso es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lo que más importa era esto que era fracciones parciales y cómo llegar hasta ahí y aquí está la clave que cuando tú tienes factores lineales repetitivos tienes que agregar hasta que llegues a la potencia mayor y mira que ahí lo único que queda por hacer es sacar quienes A, B y C te lo dejo ahí ok si quieres haces un pantallazo lo resuelves nos escribes consigue quienes A, B y C para que hagas tu operación matemática yo lo que voy a hacer es dejarte cuáles son los resultados el valor de A te tiene que dar 2 el valor de B te debe dar 4 y el valor de C te daría 1 ok así que activos saquemos la cuenta y comprobamos que estos son los 3 resultados que quedaría de ese sistema de ecuaciones puedes comprobar en las ecuaciones 2, 4 y 1 son las soluciones entonces cómo queda nuestra expresión lo que estamos buscando nosotros aquí que la fracción básicamente aquí sería 2 ok 2 sobre X menos 1 más 4 sobre X menos 2 más 1 sobre X menos 2 al cuadrado y más adelante te vas a percatar que nosotros lo que hacemos es quitar el número del numerador voy a ver la redundancia lo colocamos a un ladito porque si lo vamos a utilizar en integrales lo que nos importa es que eso es una constante y no afecta en nada nuestra operación matemática pero bueno panitas ahí está lo que serían estas fracciones parciales con métodos lo que serían factores lineales repetitivos así que ahí te lo dejo se ve bonito ¿cierto? espero que te haya gustado y que hayas entendido álgebra prácticala bastante para que tú veas que evitas caerte en todo momento chao chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas